¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las mujeres diversiadas? ¡Aguien! ¡Aguien la vida! ¡Chorda! ¡Aguien la vida! ¡Aguien la vida! Con mucho amor para Marquito Te queremos Marquito Que fue a ti para que nos cuente ¡Aguien la vida! ¡Aguien la vida! ¡Aguien la vida! ¡Aguien la vida! Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Mira mi soledad 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 de nuevo luz en toda mi casa oh querida ven a mí que estoy oh ven a mí que estoy en esta soledad en esta soledad que no me sienta nada bien por lo que quieras más compasión en mí mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien que no me sienta quéремa que no me sienta que no me sienta que no me sienta ¡Nos vemos! Hey, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a ver, dime cuando tú, dime cuando tú vas a ver. Sigo, dime cuando tú, 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 Como estamos calentando motores Déjenme a mí, déjenme a mí Que yo sé lo que hago Poco a poco Oye, no es de momento todo Es poco a poco Suave Vamos a hacer este tema Es una balada que pegó muchísimo en los 90 Yo estoy seguro Que los más jovencitos que yo Los igualitos a mí Y los más mayores que yo Tienen que acordarse de este tema Lógicamente los de Bad Bunny para acá no Pero los del Gencuentro para acá Yo creo que sí Este tema es precioso Le metimos tambora y huida Arreglo musical de Mi productor, mi representante, mi amigo Jay Lugo Que está por ahí Está escondido por ahí Espero que les guste este tema Arreglo de Jay Lugo Y está dentro de la producción que sale ahora El 30 de septiembre 30 de septiembre Señores En su plataforma digital Es favorita que sale Road Trip Road Trip Ahora se llama Regress El nuevo disco de Money Money Road Trip Y este tema está incluido ahí También está el efecto Con Yeo Y estamos entrenando Un tema con Anonymous El negrito de casa Está brutal Que sale también El 30 de septiembre Pero este tema está incluido en esa producción Y usted tiene que tenerlo en su playlist Y dice así Tú que eres tan hermosa y no ves tan difícil ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como mujer Si soy abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que pensar en otro ¡A mí no tengo nada que encontrar! Han vio a todo aquel que lo haya encontrado Que lo vio a los tiros de flor Con el sol ya me he cansado Solo quería dormir en la noche Y decir que este corazón Quiero ya me adormentar A veces te han ido sin color y color Pensando que el mundo hoy no puede fijar Y ya la lluvia está para las estrellas Estrellas que solo se quieren ya Porque eres la luna que me asesinara Porque eres la luna que me asesinara Y que yo me iría atrás de la historia Historia que nunca quisiera dar a nada Por la herida, tanto que yo Por ella moría, y eso bien lo sabía yo Ella es la luna que me asesinara La que me asesinara es la luna que me asesinara Busco en el encuentro y me encuentro en mi pasado En los pantanos y mar, tantas manos que a mí me han escuchado Y sabes que a la última frontera yo me hubiera llevado Que no se te hagan la vida y no cogerlo No, no, a veces te han ido sin color y no Pensando que el mundo hoy no puede fijar Y veras la luna que me asesinara Estrellas que solo se quieren ya Porque eres la luna que me asesinara Y veras 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 la luna que me asesinara ¡Gracias! 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 Otra vez, otra vez, otra vez Tu procedimiento Dejando en mi pecho A la verdad que rendida De celos y angustias Dicen que los hombres Como una mujer Pero yo solo pude Y cerrando los ojos Del crucial La mujer ¡Gracias! 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 Caminando Sabes si no estás Siento y caminando Solo Solo solito ¡Gracias! 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 Muchas gracias. El que no se sepa este tema no tiene el puerto. ¡Ese! El que no se sepa este tema no tiene el puerto. ¡Otra vez! ¿Qué pasó? El que no se ve en el puerto. El, que no se ve en el puerto. Una bestia que te amaba, no sé lo que pensé estaba Si una bestia que te amaba, que a partir de la vida daba Si una bestia que te amaba, no lo voy a dar a ser Una brilla Y yo sé que un día voy a dar Y tú de todo te arrepentirás Y yo, como dice, que tú seréis cuesta tus días Y tengo solo un día que te amaba, que te amaba, que te amaba Por aquí, dice Si una bestia que te amaba, que a partir de la vida daba Si una bestia que te amaba, no lo voy a dar a ser Y yo sé lo que pensé estaba Y yo sé que un día voy a dar Si una bestia que te amaba, que a partir de la vida daba Si una bestia que te amaba, no lo voy a dar a ser Y ese error es cosa de ayer Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 bail ¡Gracias por ver el video! 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 Y la siento en lograr lo logré Llegará pero sabes que siempre me escucho La soñita Y lloraba muy triste porque estaba bajando Me dejaba la soñita La soñita que le falta amor Es mi joven para me ocupar y ser Dile que siempre Deja vivir con el tiempo Vuelve a morirte Estrellita Dile por favor Cuéntale que No se hace olvidar Pero siempre Quieres ver con la idea De la sesión De mi amor Oh 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 ¡Gracias! 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 Yo notaba que no te saciabas Mientras más yo te amabas Con verdad amanece a tu cuerpo Sin ver a mi cuerpo Y prepárenme, que no lo intentabas Para la tu nada Y una vez que tu propia maravilla Tú te lo hacías revelar Y una creña, una creña del cielo Por tu ser que lo negro Te encontrabas tan segura de mí Y hasta me halla vivir Y una vez que tu eternidad Se haya vuelto a tu amor Y ahora debes saber la verdad Ya no quiero tu amor 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 Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¡Sí! ¡Vamos! Señoras y señores Muchísimas gracias Buenas noches Sigan pasándola bien Hasta la próxima Gracias nada Gracias a la bailada Gracias señora alcalde de Tenso Y vamos a ver con muchas gracias ¡Un beso! Buenas noches ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Muy bien! ¡No es culpa! ¡No es culpa! ¡No es culpa! ¡Fuerte el abrazo, Mayguero! ¡Oye! Esto fue una presentación especial de Pepe Awa ¡Money Manuel en este Night by Day! ¡With the Music Festival! ¡Estamos breit! ¡Estamos breit! ¡Estamos breit! ¡Esperate un momento! ¡Esperate un momento! ¡Pero no me regañen a mí! ¡Es que el se va! ¡Es que va! ¡Es que el se va! ¡Es que puede ir! ¡Decirlo! ¡Buya! ¡La Buya! ¡Dice! ¡La Buya! ¡Si un tecido en esto que en verdad se me refiero a este corazón! ¡Siempre volví limpio haciendo los besos y perfumes! ¡Dios no! ¡No! ¡No! ¡Siempre he sido abierto, transparente para ti! ¡Como el que está vivo! ¡Y hoy como si nada tan tranquila! ¡Me dices que te vas a hacer! ¡Que te vas a hacer! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya mal! ¡Que te vaya de cualquier manera! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya mal! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video